Música 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 Porque con él no se lo llaman, no se lo llaman ¡Ese es el ritmo! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡La que la huendecita! ¡Arriba los hermanos! ¡Y la palanca arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí va la marina! ¡Para la gente que vamos así! ¡Así! ¡Váilenos! ¡Váilenos! ¡Dónde están los cerveceros! ¡Salud! 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 No te tendría para decirte Tengo unas ganas de agradecer ¡Aírenos! 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 ¡Salud! ¡Woo! ¡Aírenos! ¡Sorveza! ¡Arriba! ¡Sorveza! ¡Arriba! 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 Una vueltita, eso, una vueltita, así, así Sonido, dos Y los hermanos de Azul de un amigo Mi vida no va a dar nada Si tú no estás en mi lado Así me quité la vida En el cielo, dos Ahora señalando, miro Tu padre celoso Así Tu padre celoso Y a fracasar con otro Tu padre celoso Tu madre Y a fracasar con otro Que allá te podrás Amarlo Alejarte podrás Olvidarme jamás Una más, una más Que allá te podrás Amarlo Alejarte podrás Olvidarme jamás Así, 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 así Y a fracasar con otro Y a fracasar con otro Y a fracasar con otro Alejarte podrás Alejarte podrás Olvidarme jamás Así, 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 así Así, 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 así Y a fracasar con otro Alejarte podrás ¡Volamos, volamos, volamos! ¡Volamos, volamos, chincaní! ¡Vamos, volamos! 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 Y señora, que gracias por la confianza Porque soy pobre y por siempre Si no, no hay que nacido Para sufrir y la verdad Si tú puedes amar, tú puedes amarte Para la gente pasarece Si no, no hay que nacido Puedes, te, 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 te. Y señora, que gracias por la confianza Baila, baila de Ignacio Con esa gente pasarece Y la gente pasarece La gente va a salir, la gente va a salir Una venta así, 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 esa venta así, así, así Una venta así, 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 y esa venta así ¡Fumente! Porque es un cobre divorciante ¡Marí, marí, marí! Porque he nacido para su reino ¡Fumente! Si no me asama, yo no me asame ¡Eh, eh! Si no me conviene, no me asame ¡Fumente! ¡Fumente! Por el medio No te puedo ¡Fumente! 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 ¡Ajá! 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 Arriba y la mano Arriba Chichani Cierreza volando mal Por ti, por ti Porque me hacen llorar Porque Cierreza volando mal Por ti, por ti Porque me hacen llorar Porque La gente pasarena dice Cierreza volando mal ¿Qué voy a hacer? Cierreza volando mal ¿Qué voy a hacer? Cierreza volando mal Ahí va, ahí va, ahí va Solo se voy a tomar Por ti Solo por ti, mujer A la maraña Por ella Por ella, por ella Y la costeña Como reza por esa La cerveza Salud, salud, salud 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 Muchas gracias, muchas gracias Con la confianza Y los hermanos de Azul 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 Cierreza volando mal Por ti, por ti Por qué me hace llorar, por qué, por qué Me hace llorar, por qué, por qué Por qué me hace llorar, por qué Para la gente va a salir Si no me quiere, que no se le salga Si no me amas, no se le salga Si no me quiere, que no se le salga Vamos, Amanda, vamos, Vigosa y Chicani Para los íbamos, para los íbamos Para los íbamos, para los íbamos Le vamos a ser un idiota, te llorar por tú Se vamos a ser un sonso, te llorar por tú Sabiendo que no me amas, te llorar por tú Y ahora no soy peor, ser un idiota, te llorar por tú Si el amor es así, no se le voy Si el amor es así, no se le voy Y ahora no se le voy Sonido ¡Paz! ¡San Mateu! ¡San Mateu! ¡San Mateu! Así, 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 así Arriba la pasada La pasada dos y veinte Salucha, salucha, salucha Arriba la rica, salve, 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 salve Mis amigos me dicen Olvida y sacudir Olvida hasta mi madrecita Como yo, 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 yo Le voy a ser un idiota De llorar por tu razón Yo soy que voy a ser un sonso De llorar por tu razón Si el amor es así No sé qué voy Si el amor es así No sé qué voy Para la pasada dos y veinte Don Felicario Ahí es a Don Felicario Los pasados son la bala Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Salud, 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 salud Salud, 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 Tu amor es una falsa, eres un amor mentira, es mejor que la luz, porque no hay amor sincero, tu amor es una falsa, eres un amor mentira, es mejor que la luz. ¡Vamos! ¡Vamos! Los hermanos de Azurdoi, Renzo Gulloz, de Barracuda ¡Eh! 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 Firmaciones, un gran paraón ¡Sobre! ¡Dos! ¡Ahí van los marinos! ¡Y eso es más fino, más fino! ¡Y uno más fino, más fino! ¡Así! ¡Solido! ¡Eh! ¡Dino, dinos! ¡Soló que me salí! ¡La gana de chica! ¡Y eso es más! ¡Solido! ¡Solido! ¡Soló que me salí! ¡Vámonos! ¡Porque no hay amor sincero! ¡Sincero! ¡Tu amor es una pasión! ¡Eres un amor mentira! ¡Es mejor que te adoro! ¡Vámonos! 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 ¡Ay amor sincero! ¡Ahí! ¡Tu amor es una pasión! ¡Eres un amor mentira! ¡Es mejor que darle sereno! ¡Ahí va la mano! 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 ¡Ahí va la mano!